Hola amigos, hoy quería traerles un tema que tiene muy divididos a los científicos, que es el de la fauna de América Central Insular y por supuesto mandarle un saludo a todos los amigos del canal que viven en las Antillas. En 1994 Iturralde y McPhee elaboraron la hipótesis del puente de Garlandia para explicar la llegada de la flora y de la fauna a la región Caribe. Se basa en la idea que durante un periodo de 2 millones de años que abarca el límite entre el eoceno y el oligoceno aproximadamente hace 33,9 millones de años, la placa del Caribe se comprimió al verse forzada por la deriva occidental de las placas norteamericana y sudamericana. Esto resultó en la cresta de aves que actualmente está sumergida. Se trataba de un arco remanente volcánicamente extinto en el mar Caribe Oriental que se levanta para formar un puente terrestre aparentemente continuo que unía el norte de América del Sur con Puerto Rico. A su vez, Puerto Rico tenía una conexión terrestre con la española, Cuba y el este de Jamaica. En ese momento el oeste de Jamaica estaba sumergido. En particular esto coincide con una reducción importante y rápida del nivel del mar que fue provocada por el crecimiento de la capa de hielo en la Antártida. Usando la literatura de esa época, McPhee e Iturral de Binent sugirieron que la caída fue de 160 metros, aunque trabajos más recientes indican que probablemente fue la mitad de ese valor, con la superficie del océano cayendo desde más 50 metros a menos 30 metros en relación con la altura actual. Como consecuencia, McPhee e Iturral de Binent propusieron que los ancestros de muchos de los clados de vertebrados terrestres que ocupan las Antillas en la actualidad y también los del registro fósil posterior al eoceno se dispersaron entre las islas a lo largo de este puente. Esta explicación evitaba la necesidad de una dispersión a larga distancia sobre el agua para facilitar la colonización. Un problema fundamental con esta hipótesis es que prácticamente no hay datos geológicos y geofísicos en esta cresta de aves. Como resultado, los investigadores se centraron en la evidencia biológica, principalmente en historias de colonización, deducidas de los estudios filogenéticos, moleculares y paleontológicos, pero también por la composición taxonómica de las biotas existentes y pasadas. La prueba estándar de la hipótesis de Garlandia fue comparar el tiempo de origen de un grupo taxonómico particular con el tiempo de este puente hipotético, entre 33 y 35 millones de años. Como les comentaba antes, este tema es muy controvertido porque, por un lado, hay muchos taxones que llegaron a las islas justamente en esa época, justamente venían de América del Sur, y también habría muchos casos donde sería complicado o imposible que llegaran nadando, pero también hay otros taxones que llegaron antes o después del supuesto puente, y en estos casos no queda otra que pensar que se dispersaron por el agua, tal vez en balsas de vegetación flotantes. Recuerden que los roedores y monos llegaron a América del Sur desde África de esta manera, y la mayoría de las islas lejanas a la costa, como Galápagos, por ejemplo, tienen faunas que llegaron casualmente viajando por el mar, aunque esto nos parezca difícil de creer. Uno de los mayores detractores del puente de Garlandia es Jason Ali. Él dice que la biota de las Grandes Antillas fue y es muy reducida para haber tenido un puente terrestre conectándolas con América del Sur. Para brindar este contexto son bastante diferentes a aquellas en las que se sabe que hubieron puentes terrestres, por ejemplo, el Istmo de Panamá o los estrechos de Bering y de Taiwán durante niveles bajos anteriores, en el nivel global del mar. En estos tres casos hubo una transferencia a gran escala de muchos grupos de taxones terrestres. Además, algunos de los grupos que están presentes en las Antillas mayores, por ejemplo, algunas ranas, anolis, gecos, perezosos terrestres, ellos irradiaron mucho, presumiblemente para llenar nichos desocupados, y este comportamiento se ve a menudo con algunos componentes bióticos en islas o grupos de islas remotas que nunca estuvieron conectadas con el continente, por ejemplo, en Galápagos o en Hawái, o que en el pasado perdieron absolutamente a toda su fauna, como Madagascar a finales del Cretácico. De un estudio de Jason Ali, de 35 clavos que habitan las islas, hay 12 que no podrían haber llegado a través de Garlandia, porque sus llegadas no se superponen con los 33 a 35 millones de años. Por ejemplo, los anolis o lagartos arborios, los solenodontes, que son musarañas gigantes, son anteriores a este evento, mientras que los lagartos terrestres, los lagartos del bosque neotropical, las tortugas caribeñas, los eslizones, las jutías que son roedores, los monos de Jamaica o las ranas arborícolas verdes de la española, colonizaron esta región más recientemente. Pero por otro lado, los otros 23 clavos sí que se superponen al supuesto periodo de existencia de Garlandia, específicamente están cerca de los 30 millones de años. Así que en esto podríamos hablar de un empate. El modelo de Iturralde Binent y McPhee propone que las actuales antillas mayores, como islas, no son más antiguas que el Eoceno Medio. Probablemente en este lugar hubo islas más antiguas, pero no es probable que hayan permanecido como tales, o sea, emergidas, debido a las repetidas transgresiones, al impacto del bólido que causó la gran extinción, la que mató a los dinosaurios noavianos, y el megatsunami que está asociado con esto. Entonces los autores infieren que los linajes insulares que forman la fauna antillana actual y cuaternaria en general tienen que ser más jóvenes que el Eoceno Medio. El registro fósil, a pesar de ser muy pobre, es consistente con la observación de que la mayoría de los linajes de mamíferos llegaron a las antillas mayores alrededor del límite Eoceno-Oligoceno. Este modelo plantea que durante la transición entre el Eoceno y el Oligoceno, las tierras antillanas y la parte noroccidental de América del Sur estuvieron brevemente conectadas por la entonces emergida cresta de aves. Esta estructura, antillas mayores y cresta de aves, se denominó Garlandia. El evento de levantamiento masivo que aparentemente permitió esta conexión terminó hace 32 millones de años debido a un hundimiento general y posteriormente se subdivide en las tierras existentes. Uno de los seguidores de la hipótesis de Garlandia es Melody Philippon. Nos cuenta que ya Darwin reconocía que lo que él llamaba las indias occidentales, o sea, antillas mayores, bahamas y antillas menores, habían sido colonizadas por faunas de mamíferos terrestres procedentes de Sudamérica. Con su equipo realizaron un estudio geológico de la región y afirman que sí hubo un levantamiento coincidente y coherente con la hipótesis de Garlandia. Dentro de las pruebas biológicas que apoyan a Garlandia hay varios estudios de arañas del grupo de las saltarinas, esto es del clado antillatus y arañas esparácidas del género neostasina. Muchos linajes de arañas de las antillas mayores parecen haber colonizado el Caribe durante un lapso de tiempo relativamente corto y que coincide bastante con Garlandia. La colonización sincrónica de muchos linajes sugiere según varios autores una conexión terrestre temporal. El estudio de las lombrices de tierra como Cubadrilus, de la planta rondeletia laurifolia de Panamá, los sapos del género Peltofrine, que no podrían haber llegado nadando desde Sudamérica por su intolerancia al agua salada, son algunas otras pruebas biológicas de Garlandia. Bueno amigos, en la descripción les voy a dejar las fuentes y díganme ustedes qué piensan, ¿es Garlandia una hipótesis creíble o toda la fauna antillana llegó nadando? Les envío un fuerte abrazo y cuídense un montón. ¡Gracias por ver el video!